Grandes momentos, grandes momentos que se están viviendo. Ahora vamos en camino al trabajo. Este es nuestro primer show del 2023 y puede que el último. Cámara, la cámara. La cámara, ¿ven cómo se viene agarrando la cámara? Tren, tren. Esto es como un microbus. Nomás nos falta el palito de ahí en medio para que se vayan a agarrar. Hoy me van a acompañar al show. Es el show más esperado del año. Porque es Día de Reyes el día de hoy y efectivamente vamos a dar un show para todos los pequeñines. Pequeñas, pequeños y pequeñines, literal. De la ciudad Cerdan. Oigan, en Instagram puse ciudad Cerda. Una disculpa, ciudad Cerdan. Vamos al Zócalo aquí en Puebla. Aquí viene todo el staff. Viene Lapicín Krak. Hola, Lapicín. Hola. ¿Cómo estás, Ángel? Con mucho sueño. Tú siempre tienes sueño porque me gusta dormir. Puedes cantarla de sueño ya que tienes sueño. Tengo sueño. Y ya. Tengo sueño. Tienes sueño. De este lado viene Lapicito. Ya viene maquillado. Hola, Lapicito. ¿Estás listo? Sí, ya listo. Vamos a entrar a trabajar al rato. ¿Al rato o en 10 minutos? No sé porque según ya vamos a llegar desde hace rato. Pero yo por eso ya estoy maquillado. Sí, dime. ¿Cuánto tiempo llegamos? Que nos digan. Que nos digan que en 10 minutos. Allá está Fernanda, la TikToker. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Fer? Y en 25 minutos estamos por llegar. Y pues bueno, acompáñenme. Va a ser un día muy bonito. Porque a mí creo que estos son los eventos que más disfruto. Porque hay demasiados niños. Y yo soy como muy fan de estar cerca de los niños. Que te llenan de energía. Bueno, nos vemos en un ratito. Ya casi llegamos al working. Y acompáñenme. Hoy va a ser un gran día. Feliz día de reyes a todos. Normal. Amigas, ya estamos listas para el show. Hay mucha gente afuera. Estoy muy nerviosa. Porque yo nunca me acuerdo del show. Ya hasta que estoy trabajando. O sea, esto para mí es muy complicado. Y me pongo muy nerviosa por eso. Estoy poniéndome el outfit. Que a mí me cuesta mucho trabajo ponerme los arneses sola. Ay, prestemelo, tía. Y nunca tenemos otro espejo. Siempre son mi espejo el que nos ponen. Y este es nuestro caten. Ahí está la gente. Digan, hola. Ay, qué uvas, qué naranjas. Y esto es de mis hermanas. Ay, quiero sabrita. Ay, pizza. Yo tengo angre. Está fría. Está fría, pero tengo mucha angre. Y mi, Katherine. El mío es solo esto. Yo solo pedí fruta. Ven ahí en su celular. Los señores me quieren tener en su celular siempre y no los juzgo. Un ratito me van a ver dando el show. Espero estén igual de emocionados que yo. Un ratito me van a ver. Es la primera vez que traigo cámara en mi trabajo. Ahora le vengo. Bye. ¿Cómo gritan los niños de Ciudad, Cerdán, Pueblo? ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¿Cómo está el público de Ciudad, Cerdán, Pueblo? ¡No se llaman! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No se llaman! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No se taquilla los boletos se acabaron! ¡No me necesitan un toque! ¿Cómo está el público esta tarde? ¡Arriba! A ver, niños. Casi no los escucho. Parece que no llegaron los reyes. ¿Cómo están los niños esta tarde? ¡Arriba! ¡Arriba! Ey, yo desde que entré, la verdad. Te voy a decir la verdad en la piscito. Yo desde que entré, vi más animados a los de este lado. ¡Sí o no! ¡Arriba! No, no los escuchaste, perdóname otra vez. Casi no escucharon los reyes. A ver. Los de este lado son los más gritones, ¿sí o no? ¿Qué amor? Es el metro, mamita. Yo vi doble gente, mamita, de este lado. ¿Dobla gente? Niños con dos cabezas, mamita. ¡No, men! Son los papás cargando a sus hijos. ¡No son los más gritones! ¿Quién quiere regalos de lapicito, gomita y lapicín? ¡Diga yo! No, pero no. De aquí para acá, todo este va a ser mi equipo. Mira, a ver, vamos a enseñar lo que les voy a regalar esta tarde. ¿Quién quiere el póster oficial de lapicito, gomita y lapicín? ¡Diga yo! Tengo más, muestra otro, muestra otro tú. ¿Quién quiere el planero de lapicito, gomita y lapicín? No, espérate, esto está mejor. ¿Quién quiere la gorra oficial de lapicito, gomita y lapicín? Ya, fíjate cómo los de mi lado, pon atención, fíjate. Los de mi lado gritan bien fuerte con la A. Ya me cansé, o canseía, porque... ¡Escúchame, chingas, gomita y lapicín! ¿Quién quiere la gorra? ¡Váquim, váquim, váquim, váquim! ¿Qué trato? A ver, qué trato, a ver, a ver. Si gomita canta feo, todos, pero todos le hacen bien fuerte. Si canto feo, no, hasta que, si canto feo, ¿eh? Si canto feo me hacen fu, si no, no. Pero mira, mira, aquí no le venías a soldar ni que es espinada, aquí somos parejos. Parejo, ¿eh? Parejo. Si canto feo me hacen fu, por favor. Nomás no sea envidiosa, señora, solo si canto feo, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Que rompemos! ¡Ya me cedé, me morí en el alma! ¡Qué hermoso, Camila! ¡Milios! ¡Qué orgullo! ¡Ay, perro! ¡Qué chiquita, me encanta! Pensé que era el Jackie por los ojos. ¡Milios, orgullo! ¡Milios, orgullo! ¡Milios, orgullo! ¡Ya me cedé, me cedé, me cedé! ¡Ya! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡No, no, 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 no! ¡No nos asusten! ¡No, no, no, no! ¡Una ambulancia! ¡Ay! ¿Dónde hay sangre? ¡Aquí es un mojo! ¡Ay, no! ¿La fluga con el frío, amor? ¡Ya! ¡No voy a dejar que se burlen de mí! ¡Que se vaya el lapicito, por favor! ¡No escuchen nada! ¡Que se vaya el lapicito! ¡Aquí! ¡Nadie te viene a ver! ¡Te vas! ¡Salte! ¡Nadie te viene a ver! ¡Díjate más! ¡Aquí mando yo y te vas! ¡Salte! ¡Salte! Tranquilos, tranquila señora, ¿sí? Por favor, tranquila. Voy a cantar, despreocúpense. ¡Perdón, pístenla! ¡No! ¡Ay, disculpen! Se me afloja un poco el mojo a mí mientras... No quiero ruido, ¿ok? No tardo. ¡Vámonos! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mi único descanso! Ahí donde me ven, ustedes dicen que no hago nada. Está haciendo mucho frío. Me escurre el mojo. Salieron negros los mojos. Voy para arriba otra vez. Voy a salir un poquito antes porque la escalera está muy fea. Perdóneme. Solo es un ratito, ¿ok? Ay, jura que estoy amargada, ¿no? ¿Qué creen? Estoy empezando a recordar el show. ¡Ay, soy feliz! Es que se me olvida. ¡Ahí voy! ¡Ya es lo último! ¡Ya! ¡Ya! Este es mi último descanso. Entro corriendo con esta madre. ¿No puedo subir la escalera? No, yo creo que sí puedo. Vean mis habilidades. ¿Con tacón? Cinco. Ah, no, del quince. A ver, sí, deseará. ¡Vamos! ¡Lápese! ¡Lápese! Uy, ustedes son bien chismosos. Se parecen a sus mamás. No se callen. Rebeca, te vas a poner a limpiar todo tú solo, ¿ok? Te iba a ayudar, pero ya no. Ahí está la aspiradora. ¡Ya está! Con esa. Gracias. ¡Se descontó esa! ¡No, hombre! ¡Te vas a lastimar la cara! ¡Suéltala, pues sí! ¡Suéltala! ¡Suéltale, ya está lezante! Si les gustó, aplódale más fuerte y más bonito. Hermoso público, ha llegado el momento que todos ustedes han estado esperando esta tarde. Voy a cantar. ¡Los, hija maestra, por favor! ¡Los, hija maestra! Ven acá. Ven acá. No vas a agarrar nada. ¡Todo lo que ves es miedo! Espérate. ¿Por qué es tramposo? ¿Qué es tramposo? ¿Por qué? Porque me está viendo con un ojo. ¿No es cierto? No. No es tramposo tú. ¿Por qué? Me está viendo con los dos ojos. Tú no te lo pusiste. ¡Ay, ya voy! Póntelo bien. No rezongues. Póntelo bien. ¿Listos? Véste contando. ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero otro lado! ¡Ahí, ahí! ¡Ay! No le griten, no es. ¡Muchísimas gracias! ¡Llame! ¿Por qué? Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque nadie me dice nada. No, no es un buen. ¿Qué? ¿Dónde están los fans de la pesija? No, no es un buen. No. No, no. ¡Chócate! ¡Cántala, cántala! Ya me estoy muriendo, ya no tengo voz, no puedo quemar. Vamos atrás de arriba. ¿Quién se sabe? ¡Pásame tu flash! ¡No! 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 ¡Alarlo! ¡Siempre el despacho! ¡No! 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 ¡Vamos a volver al valle! ¡No! 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 Son fans de La Piscin' Crack ¡Báilales como baila La Piscin' Crack en su canal! ¡Las escucho arriba, si va a ser ¿dóa? Gracias, hermoso, hermoso público, les queremos pedir un favor, si de verdad les gustó nuestro espectáculo, queremos escuchar su grito y su aplauso de Ciudad Cerván. Muchas gracias, gracias a los fans que vinieron el día de hoy, gracias a los fans de Soy Freddy. Veo, cuñadas, ¿dónde están los fans de Soy Freddy? Los fans de Lapicín, crack. Mis hermosos y hermosas fans de Soy Araceli, les tenemos más regalos, si quieren más regalos digan yo, está todo el mundo bailando, gritando y saltando y con las manos, ¡Arriba, Ciudad Cerván! Vamos a darles más regalos, donde estén aplaudiendo y gritando al ritmo de la música, súbele. Escuchan en díxera cuadrón y gritando al ritmo de la música, sueltole a la cena por semiarros y malos. ¿Quién, qué ha tenido el juego, suelto un suelo capaz? ¿Quién tiene el juego? Pues chiqu欢, sabe si suelto a mi tipo de surgical. Veo aquí, yo muy bien, solo. Go, 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 go. Pejo con Lapicín de Lapicín, sin Genius. ¡Ciudad Cerdán! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Súbelo! Y unos mentiras y hasta la próxima. ¡Muchas gracias, Ciudad Cerdán! No tengo voz. ¡Qué pasa! Me quedé sin voz. Definitivamente. Esto fue muy pesado. Muy pesado. Nada de voz. Nada. Ya no puedo gritar. Cuando gritaba, ¡Ciudad Cerdán! Se salían así mis galletas. ¿Te cansaste? El problema es que el aire es bien frío. Y cuando los pulmones se te enfrían y respiras así. Y te da de aquí, ¡obvio! Eso se llama mala condición física. ¡No! ¡Eso se llama frío! Oye, vamos a tomarnos todavía unas gotitos y ya terminamos, ¿ok? Todavía no se acaba esto. Todavía no se acaba hasta que se acabe. Acaban. Me dio pena. ¡Hola! ¡Claro! ¡A ustedes, bye! ¡Ahhh! 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 Yo quiero tomarme fotos con todos. A mí sí me gustan las fotos. ¡Ahhh! 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 Me siento como si estuviera yo en una incubadora. ¡No, no! ¡Se la metió otra! ¡Mira! ¡Se la tomó y se la metió! ¡Se pintó el pelo! ¿Por qué te pintaste el pelo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, pues! ¡Ay, qué nervioso! ¿Por qué? ¿Sí ves al lápizín crack? Sí, desde chiquito. Yo lo veía cuando estaba bien chiquito y pues yo igual, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Este, quince. ¿Y tú? ¡16! ¡Ah, no! Sí tiene la misma edad, sí. Sí, o sea, casi cuando empezaron a grabar que hacía, este, cosas y varias cosas. ¡Ay, qué más! ¡La foto yo se las tomo! ¡El perro! ¿Quiere foto? ¿Quieres foto? También hay mis tiempos libres de fotografa. ¡Listo! ¡Estamos rodeados! ¡Pasamos, amiga! ¡Pasamos! ¡Sonríe, sí! ¡Allá con mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya me puedo ir! ¡No me espero tantito, tantito! ¡Muy mucho! ¡Muy mucho que hay alguien de ti! ¡Ponte atrás de ara! ¡Ponte atrás de ara! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Una foto, una foto! ¡Una foto! ¡Nomita! ¡Mi omita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto dinero? Gracias. Sí, voy muy bien. Pues me la tomo. Permiso, por favor, permiso. ¡Muy bien! 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 ¡Sonríe, señora! ¡Ahí está! No mames, mi cabello. Me jalaron toda, güey. Hasta aquí el video del día de hoy. ¡Hola! Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, compártalo, denle like. Si hayan amistado unas fotos con todo. Güey, vean el jaloneo. ¿Qué es? Sí, no, no pasó nada. Pero me estaba en el canal muy bien, manchín, güey. Me emocioné. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien, si mal, por qué les está bien! Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Bes-a, besa! ¡Ay, besa! ¡Ahhh! ¡Bye! ¡Hola, chingas! ¡Adiós! ¡Adiós, chingas! ¡Adiós! ¡Adiós, chingas! ¡Adiós! ¡Adiós, chingas! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.